Para que haga lo que viene haciendo, que es ponerse una mano básicamente en el corazón. Sí, nos digamos ya ha llegado un poco de ayuda, pero hay un problema que es en la raíz, y es que se ha modificado el caos del guay. No se ha modificado. ¿Qué ha pasado entonces? Miren, estimado amigo. Sí, señorita, es la losa. Y quisiera que nos ayude, por favor. Agradezco que ha venido el canal 4 de la señorita, la señorita, ¿cómo se llama señorita? Verónica. Verónica, que ha venido, agradezco. No tenemos ropa, no tenemos cama, no tenemos ropa, o sea, todos ahí, bueno, herramienta de trabajo, todos, no tengo nada, la verdad, estamos en la calle ahorita, y no necesitaría. Necesitaría, Janet, por favor, el hombre teléfono, la señora, para que haga lo que viene haciendo, que es ponerse una mano básicamente en el corazón. Sí, Janet, así es. Gracias por darnos la oportunidad de poder ayudar, la verdad que estamos acá desde temprano, hemos llegado hace como una hora y media.